...de la cámara de cruz, tiene tan solo 24 pulgadas libres de la balada. Para los perros, no lo crean, porque tiene que creerlo. This is a real, huge Panamax ball. Este es un verdadero buque tipo Panamax. ¡Ey! ¡También lo paga! 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 Después de la cuenta de tres, vamos a gritarle bienvenidos a Panamax. ¡Uno, dos, tres! ¡Sí, saluda, mi amigo! Ahora, para que sepan que nosotros sabemos inglés, ahora lo vamos a decir en inglés. Después de la cuenta de tres, después de la cuenta de tres, después de tres, vuelve a Panamax, en inglés, ¿ok? Después de tres, en inglés, vamos a Panamax. Para el big promotion, leo. ¡One, dos, tres! ¡Vamos a Panamax! ¡Viva, viva! ¡Una oración! ¡Sí, la oración! ¡Viva la persona de la presencia china aquí en Panamá! ¡Ola oración! ¡Viva la música! ¡Viva la música próxima! ¡Viva la música! ¡F saucen brutalmente! ¡Viva la música! ¡Viva la música! ¡Viva la música! ¡Panameño! ¡Ah, es orgulloso! ¡Es panameño! ¡Es panameño! ¡Es panameño! ¡Es panameño! ¡Es panameño! ¡La locomotora! ¡Panameño! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!